Un saludo a todos sean bienvenidos a este canal y a un nuevo video tutorial donde aprenderán a realizar guardado múltiple en Audacity Antes de comenzar debemos tener un archivo de audio con múltiples canciones En mi caso he descargado un disco completo de una antigua banda de rock para realizar el ejemplo También deben tener a la mano los tiempos de cada canción Sin más preámbulo, comencemos Primero, vamos a abrir nuestro archivo de audio con Audacity Acá tenemos un solo archivo con todas las canciones Como comenté anteriormente, tengamos a la mano los tiempos de separación de cada canción Esto lo obtuve de la descripción del video donde la he descargado Segundo, pulsamos Edit o Editar, Labels o Etiquetas, Edit Labels o Editar Etiquetas Tercero, acá es donde vamos a colocar el nombre de la canción, en qué tiempo empieza y cuándo termina Por ejemplo, cuando copiamos el nombre de la primera canción, comienza en el tiempo 0 minutos 0 segundos Y termina en el minuto 3 y 45 segundos Para agregar la próxima canción, pulsamos Insert o Insertar y realizamos el mismo procedimiento El comienzo sería el tiempo de finalización de la canción anterior Y el fin es el comienzo de la próxima canción Y así se realizará con cada una ¡Gracias! Al finalizar, pulsamos OK Cuarto, antes de guardar, podemos identificar el nombre del álbum, año, etc. Pulsando clic en Edit o Editar y Metadata Quinto, ahora para finalizar, pulsamos clic en File o Archivo, Export o Exportar, Export Múltiple Seleccionamos el formato, lo dejaré en mp3 Velocidad estándar, calidad 170, 210 kbps También elegiremos el directorio donde queremos guardar Y pulsaremos el botón Export Luego aparecen ventanas indicando los metadatos Pulsamos el botón OK hasta que comience a exportar Y listo Ya tenemos todas las canciones separadas Podemos verificar que en el directorio se encuentran todos los archivos Ahora, como dato extra, vamos a acomodar bien los metadatos En este caso estoy usando Linux Pero si usas Windows, puedes modificarlo en las propiedades del archivo En la pestaña Detalles o en algún otro programa Desde Linux haré uso del programa KID3 Abrimos solo un archivo con este aplicativo Y nos va a mostrar todos los archivos Aparece en rojo comentarios Pues vamos a seleccionar todos los archivos Y borramos el contenido El nombre del artista no aparece Seleccionamos todo Y escribimos el nombre del mismo También podemos agregar la portada del disco Seleccionamos todas las canciones Y arrastramos hasta acá Y ya podemos guardar También podemos agregar los metadatos a la etiqueta 1 Si abrimos las canciones En este caso con Clementine Notaremos que todas las canciones están debidamente identificadas Y ya con esto hemos culminado este tutorial Es bastante sencillo Espero que les sirva de utilidad Dale like si te ha gustado Comenta Y suscríbete si deseas apoyarme Hasta la próxima Que Dios le bendiga